hoy netflix ha lanzado este tráiler del estreno de la serie tintas en su plataforma después de que la plataforma de streaming ese universo publicó que la serie tintas estrenaria para el mundo en netflix los fans creían que sería un estreno simultáneo en las dos plataformas pero no sucedió así los fans quedaron molestos por no ver la serie y ahora netflix da a conocer la fecha de estreno de la serie para todo el mundo sería el 11 de enero comenta tú ves la serie por otros medios si volverás a verla en netflix ah 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 Gracias.